Otro saludo a los representantes, los peticionarios de esta audiencia, a la ilustre representación del Estado del Perú, me disculpan por, tengo que tomar aire, estaba en una primera sesión de trabajo, a todos los participantes de esta audiencia que nos acompañan, la audiencia del día de hoy. Quiero hacer un reconocimiento especial al ilustre Estado del Ecuador por permitirnos el desarrollo de nuestro 174 periodo de sesiones para celebrarlo en esta bella ciudad, ese reconocimiento, porque nos permite, le permite a la comisión cumplir uno de sus objetivos que es acercarse a los peticionarios, a los usuarios del sistema y tener un contacto más directo. Esta audiencia tiene un propósito muy importante para mí personalmente, en mi condición de relatora para los derechos de la niñez, pero sé que también para el colega Joel Hernández, primer vicepresidente que me acompaña, y para la relatora especial de los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales también, porque representa precisamente la necesidad que tenemos como país, como nación, como Estado, como continente, de asegurar que nuestros niños, niñas y adolescentes alcancen su pleno y armónico desarrollo, dándole una protección a todas las dimensiones humanas que debemos asegurar que se desarrollen en esa plenitud. Entonces, para dar inicio de inmediato a esta audiencia, se me olvidó poner el timbre, le vamos a dar a los peticionarios 15 minutos para su presentación, les voy a pedir que se haga la identificación para el registro de nuestras notas, y luego 15 minutos a la representación del Estado, así como una intervención por parte de nuestras. ¿Ven la vida cómo surge con ese llanto? Ahí está, eso es, me emociona mucho. Muy bien, entonces vamos a dar inicio a la presente audiencia con un poquito… ¿Quiere tirar un inicio? Está abierto, está escuchando… Ellos están hablando de sus micrófonos y su micrófono de la lata… Hay un problema de ecos o de otras intervenciones en otros… Por favor. Estamos un poquito atrasados, así que vamos a inmediatamente, y voy a ser un poquito exigente con el tiempo para podernos poner al día. Muchas gracias y la palabra a la representación de la sociedad. Honorable Comisionadas y Comisionados de la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y los honorables representantes del Estado peruano, quien les habla es Sofía García Tarpio del Instituto Promoviendo las Derechos Humanos. Presentaré la audiencia temática de violencia sexual contra niños y niños y adolescentes en el Perú. Me acompañan mis compañeros Ronald Gamarra de IPRODES, Germán Vargas de la Asociación Paz y Esperanza y Acción por los Niños. En primer lugar, deseamos expresar nuestra solidaridad con los cientos de niñas, niños y adolescentes que en Chile han sufrido violencia estatal brutal, con los 32 heridos, 549 detenidos y con todos aquellos que han sufrido limitaciones en sus derechos a la libertad de expresión, asociación y participación. Asimismo, con las niñas, niñas y adolescentes y sus familias bolivianas. En 11 días se cumplen 50 años de la suscripción de la Convención Americana de Derechos Humanos y en 9 días se conmemora 30 años de la adopción de la Convención sobre los Derechos del Niño. El Estado peruano es signatario de ambos instrumentos internacionales y desde mucho tiempo atrás ha adoptado legislación local afirmativa de los derechos de las niñas y los niños, así como ha aprobado políticas, programas, presupuestos, servicios para garantizarlos en otras acciones que valoramos desde la sociedad civil y sobre las cuales exhortamos al Estado peruano a perseverar, profundizar, complementar... ...o respeto, garantía y protección de los derechos de las niñas. Lamentablemente, en el Perú, pese a la afirmación de los derechos de las niñas y niños adolescentes y las acciones desplegadas por el Estado para brindarles una especial protección, el abuso, la violencia física y psicológica en su contra por parte de adultos en la familia, la escuela y la comunidad son recurrentes. La violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes es un crimen cotidiano, grave, extenso, persistente y con efectos devastadores. Un crimen perpetrado clandestinamente en espacios cerrados, sin mayor testigo que la víctima y en el que un elevado porcentaje de los agresores son conocidos de la agredida. Todo ello un contexto marcado por, uno, la falta de debida diligencia del Estado para prevenir la violencia contra niñas y adolescentes, la falta de acceso a una justicia adaptada para los niños, víctimas y o testigos de violencia, y la ausencia de una adecuada sanción de los crímenes, en suma un problema de derechos humanos. Lamentablemente, también el embarazo entre las niñas y adolescentes mujeres, muchos de ellos productos de la violación sexual, es un problema en aumento. Solamente en el 2018 se registraron 2.344 nacimientos, cuya madre fueron niñas menores de 14 años. Durante el periodo 2017-2018, los centros de emergencia mujer atendieron un total de 557. Gracias. 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 Por favor, si pueden escuchar el siguiente audio. Gracias. 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 Lo que señala el audio dice, ¿cuántos años tiene? Diez años, once añitos, pero está desflorada, pero ¿quién le ha hecho eso? Ya, yo voy a pedir el expediente para verlo. ¿Qué es lo que quieren? Que le baje la pena o que lo declare inocente. Quien habla es el juez César Inostrosa Pariana, por entonces presidente de la segunda sala penal transitoria de la Corte Suprema de Justicia del Perú. La grabación es del 2018. Ella demuestra el nivel de corrupción e impunidad en nuestro sistema de justicia y cómo alcanzó también a favorecer a los autores de violación sexual de niñas, niños y adolescentes. Afirmamos que pese a diversas acciones desplegadas por el Estado, los desafíos que enfrenta hoy en cuanto al acceso a la justicia de niñas, niños y adolescentes, víctimas y o testigos de violencia sexual no ha cambiado sustancialmente respecto a lo que señalamos en el 2014. En atención a las tres siguientes razones. La alta tolerancia a la violencia contra niños y la falta de su reconocimiento como personas sujetas de derechos por parte del Estado, la sociedad, la familia, los individuos. Las posturas ideológicas, machistas, paternalistas predominantes en la sociedad en los principales funcionarios públicos, incluyendo a quienes deben impartir justicia como resistencia para la realización y garantía de derechos de niñas y niños, como acabamos de ver en el audio. Las legislación, políticas, programas, presupuestos, servicios implementados por el Estado, busca de igualdad o género se enfocan primordialmente en la mujer, desconociendo la realidad de Perú. La violencia sexual y de género tiene el rostro de niña y adolescente. Este hecho se mantiene en los últimos diversos protocolos de actuación institucional contra la violencia en general o contra un delito particular que centran su mirada en la mujer y solo dedican una atención secundaria a grupos como el de las niñas y adolescentes. A partir de la ley para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, la policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial, han aprobado protocolos que si bien incluyen ciertos procedimientos de intervención en casos de niños, se encuentran limitados al haberse aprobado en un marco de una ley que por el nombre mismo discrimina a los niños por su condición de edad y de género y no son parte de un proceso de construcción intersectorial que articula acciones para la atención integral de esta problemática. El Plan de Acción Conjunto para Prevenir la Violencia contra Mujeres es un plan para mujeres adultas víctimas de violencia que no incluye un sistema especializado de justicia. En muchas de las diversas acciones emprendidas por el Estado en favor de los niños en los últimos cinco años no han estado acompañadas de un presupuesto efectivo para su implementación. Solo el 1% del total del presupuesto público asignado a la niñez está dirigido a la protección contra la violencia. La prevalencia y aumento de la violencia sexual en el Perú y su impacto diferenciado en niñas y adolescentes. Por ejemplo, en el 2014, cuando nos presentamos aquí, el Ministerio Público registró 20.145 denuncias de las cuales el 49,9% de víctimas eran niñas y adolescentes mujeres. En el 2018, el Ministerio Público registró 28.067 denuncias de violación de la libertad sexual. El 83,4% fueron niñas y adolescentes mujeres. Lo que reafirma que la violencia sexual tiene rostro de niña y adolescente mujer. Representó un 25% el aumento de las denuncias en un lapso de cuatro años. La violencia sexual contra los niños y niñas y adolescentes también se da en un contexto de violencia generalizada. Ocho de cada diez adolescentes de 12, 17 años alguna vez en su vida fueron víctimas de violencia física o psicológica. La no implementación de las recomendaciones al Estado peruano como el establecimiento de una base de datos, la aplicación del Acuerdo Plenario número 1-2011, la defensa pública especializada, el uso de pruebas anticipadas, las campañas del Estado, la capacitación, especialización y actuación intersectorial. Si bien la información oficial señala el alto número de denuncias de delitos contra la libertad sexual, hoy en día, cinco años después, no se cuenta con una base de datos única, nacional, por lo que la data es diferente según la institución que la almacena. El nivel de prevalencia de los niños como víctimas de la violencia sexual plantea un conjunto de desafíos específicos. El Estado, en primer lugar, la necesidad de implementar una política de prevención del delito, llevar adelante de forma sostenida campañas de civilización social, hacer alianzas con los medios de comunicación y con los medios de transporte. La revisión del Código de Niños, Niñas y Adolescentes también es un serio esfuerzo de empoderamiento de los niños en el conocimiento. La tercera razón, la impunidad de los violadores, la falta de acceso a una justicia adaptada para niños, la garantía de participación durante el proceso y la inexistencia de una ley general de víctimas y testigos. Durante la investigación y el proceso penal, no siempre se le asegura un trato digno sin discriminación o revictimización. Personal policial hemos encontrado que formula siguientes preguntas. ¿A qué edad la víctima perdió su virginidad? ¿Cuántas parejas sexuales tuvo? ¿Si bebe alcohol? ¿Si recibió dinero o regalo de su abusador? ¿Por qué no se defendió? ¿Por qué no arañó? Personal del Instituto de Medicina Legal ha hecho informes en los que incluye firmaciones donde la víctima tiene un desarrollo más grande, se ve más madura, es más gordita, entonces aparenta una edad mayor de la del consentimiento de la libertad sexual. También durante la investigación, el proceso penal no siempre se atiende el testimonio de niñas, niñas y adolescentes víctimas sino testigos. Por ejemplo, no se creyó a una víctima menor de edad, cuatro años, porque tendía a mirar hacia otro lado cuando contaba lo que le sucedía, se sentía incómoda y movía la boca, no fija con extremo detalle las circunstancias de los hechos, querían hechos con precisión de una menor de cuatro años violada sexualmente. La investigación, el proceso penal no siempre se cumple la regla de mantener la confidencialidad, restringir la divulgación de información. Las víctimas, normalmente en la mayoría de los casos hemos encontrado que se utilizan las iniciales, pero se nombra a la mamá, al papá, la escuela o el barrio donde vive. No siempre se cuenta con representación independiente y especializada. No obstante la labor de la dirección del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, esta representación es limitada y deficiente. Debida diligencia, el Estado ha realizado graves esfuerzos para mejorar los mecanismos de tratamiento y juzgamiento de estos graves delitos. El nuevo Código Procesal, en la mayoría de los distritos judiciales, sin embargo, no funciona en la ciudad de Lima, donde la mayoría de los casos de violencia sexual se dan en la ciudad de Lima. El Acuerdo Plenario Nº 1-2011, que ofrece alternativas avanzadas para enfrentar la impuridad de los agresores, garantizar una de más adecuada protección y justicia para las víctimas, no se utiliza en los procesos o no se menciona. Y si se menciona, no es para valorar la prueba. En reparaciones, las indemnizaciones monetarias son menores. Encontramos casos de sumas de 80 soles, es decir, 25 dólares por haber violado a una niña repetidas veces. En cuanto, además, no solo a las compensaciones monetarias, sino que no hay restablecimiento de la situación anterior, la reintegración social y educativa, el tratamiento médico, la atención de salud mental de la víctima y su familia. Para finalizar, honorables comisionados, el informe que estamos presentando y las peticiones que vamos a presentar están basados en un estudio de casos apoyados por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia Unisaf, que cuenta con el análisis de 26 sentencias, 71 casaciones y recursos de nulidad correspondientes a casos contra la libertad sexual de la Corte Suprema de Justicia. La mayoría de los casos, todos son de víctimas de personas menores de edad, para que se vea la magnitud del problema que enfrentan niños y niños. Mi compañero leerá las peticiones. Peticiones. Primera, que se elabore una base de datos completa, única y actual sobre los delitos contra la libertad sexual con indicadores fiables para su seguimiento y registro que recoja la real incidencia de este crimen sobre las mujeres, las niñas, niños y adolescentes. Uno, que se adopte una ley general de víctimas y o testigos para niñas, niños y adolescentes, que se disponga de una ruta efectiva de atención a niños, niñas, adolescentes, víctimas y testigos de violencia familiar y sexual, que se cuente con un plan de acción conjunto para prevenir y eliminar la violencia contra las niñas, niños y adolescentes, que cuente con un presupuesto por resultado específico para dicho plan y que se implemente las condiciones adecuadas que hagan posible que las niñas y adolescentes embarazadas, producto de violación sexual, puedan acceder a los servicios de salud e interrupción del embarazo acorde con la legislación interna. Gracias. Muy bien. ¿Ya? Correcto. Tenían un minuto más, pero… ¿Lo quieren? Ya. Bien. Darle la palabra a la ilustre representación del Estado, pero bueno. Muchas gracias, señora Presidenta. Saludo al comisionado Joel Hernández, a la relatora Soledad García Muñoz y la secretaria ejecutiva de Junta María Claudia Pulido. Igual el saludo a los solicitantes de la audiencia. Me acompañan en esta mesa la fiscal Rita Figueroa, fiscal superior de la segunda fiscalía superior de Familia de Lima. Jessica Fonseca, representante alterna de la misión del Perú ante la OEA. César Pajuelo, abogado de la Procuraduría Pública Especializada Supranacional. Y yo soy Carlos Ragaño, Procurador Público Especializado Supranacional. Desde Lima nos acompañan Mary Vargas Cuno, representante del Poder Judicial. Erika Reupo y Carmen Oroz, de la Dirección General de Niños, Niñas y Adolescentes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que harán uso también de la palabra en algunos momentos. Definitivamente, la temática señalada por los solicitantes es bastante sensible. Han dado información muy real, pero también a la vez una información que autoridades, en su momento que han conocido temas de violación sexual contra niños, niñas y adolescentes, no han tenido la claridad y la seguridad, precisamente, de hacer un trato diferenciado, de hacer finalmente un procedimiento diferenciado respecto a las mujeres. Y es bastante certera el comentario de los solicitantes sobre lo importante que es tocar el tema de la violencia sexual o violencia en general en todo el ciclo de la mujer, no solamente en el ciclo de una mujer adulta. Como representantes del Estado hemos tomado nota, de lo señalado por los solicitantes, como señalaba, respecto a un tema tan sensible que afecta a los niños y niñas y adolescentes del Perú. Como compromiso por parte de la Procuraduría Supranacional y de la representación, creo que es importante continuar las conversaciones que hemos tenido en esta audiencia. Creo que lo importante no es que la temática se quede en una audiencia en este día y ahora, sino abrimos las puertas, como en otras oportunidades, de la Procuraduría Supranacional a los solicitantes y ofrecemos todas las coordinaciones con las diferentes instituciones del Estado involucradas en esta temática, la Policía Nacional, el Ministerio del Interior, el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de Salud y otras instituciones del Estado. Coordinaremos luego de la audiencia, ya lo hemos venido haciendo antes de la audiencia, qué fechas nos podemos reunir en la ciudad de Lima y creo que ese es un aspecto positivo de esta audiencia, cómo va a tener la información con mayor detalle por parte de los solicitantes, dado que el tiempo de 15 minutos es bastante, bastante corto y hay mucha información que se tiene que recibir para ver cómo la podemos avanzar y tramitar de la mejor manera. Solamente quiero hacer una breve presentación. Lo interesante también es que se reconoce dentro de las diferentes instituciones nacionales que se abocan a la temática, que se han adoptado diferentes acciones para proteger los derechos de las niñas y niñas y adolescentes. Entonces, acciones que a criterio de las solicitantes son positivos, que sean en cada una de las instituciones, pero faltaría algún alineamiento, algún protocolo, algún plan conjunto, intrasversal, obviamente respetando las competencias de cada una de las instituciones en el marco constitucional peruano. Por eso me gustaría darle la palabra a la doctora Rita Figueroa, fiscal y representante del Ministerio Público, precisamente para que haga una exposición sobre las competencias del Ministerio Público en esa temática tan sensible. Gracias. Señores solicitantes, muy buenos días. Me complace en principio celebrar la presencia de los señores solicitantes en esta audiencia, efecto de sensibilizarlos más en un tema que a todos nos afecta, como es el abuso sexual de niños, niñas y adolescentes en nuestro país, que no dejamos de reconocer que se trata de un problema social muy grave. Sin embargo, también creo que es importante que usted sepa que en el 150 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hubieron algunos aspectos puntuales que señalaron los solicitantes, que en el transcurso de estos prácticamente cuatro años se han ido superando en el tiempo. y nos complace, vuelvo a repetir, que como solicitantes y miembros de la sociedad civil se reconozca estos avances, esas acciones afirmativas por parte del Estado peruano para la protección y el resguardo de los derechos de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia. Se cuestionaba, por ejemplo, que no hubiera suficientes cámaras GESEL y salas de entrevista única. En aquella época teníamos apenas 32. En ese momento ya contamos con 40 salas de entrevista única y 99 cámaras GESEL a nivel nacional. Se cuestionaba que en ese entonces no hubiera una capacitación para médicos, legistas y psicólogos forenses que trabajaban temas de reconocimientos médicos legales y de evaluaciones psicológicas a víctimas por abuso sexual. A la actualidad han habido un serio proceso de capacitación a los operadores del Instituto de Medicina Legal a efecto de que puedan tener las capacidades y calidades necesarias para la atención de esta población. Se cuestionaba que no hubiera defensa pública a las víctimas. En ese momento contamos, aún no con suficientes, pero sí con defensa pública para la atención de víctimas por abuso sexual. Se cuestionaba que la entrevista única no hubiera sido considerada como una prueba anticipada en ese momento por ley. La entrevista única es una prueba anticipada en el proceso penal contra un infractor o un adolescente en conflicto con la ley penal. Lo que quiero resaltar en esta primera etapa de mi exposición es que han habido serios progresos por parte del Estado para el efecto de reconocer y garantizar los derechos de niñas, niñas y adolescentes víctimas de violencia en todas sus formas, incluido el abuso sexual en nuestro país. Reconocemos que no son aún suficientes y que existen brechas por cubrir a nivel nacional. En esta sesión, la 174, trae a los solicitantes otros ejes centrales de preocupación a efecto que ustedes los conozcan y conocer la posición del Estado sobre el particular. El primer eje central de su preocupación, conforme a la solicitud que se planteó, fue que el Perú no cuenta con una ley general interinstitucional ni estándares mínimos que asegúren el acceso a la justicia a niños y adolescentes víctimas de violencia. Sobre el particular indicaremos que en noviembre del año 2015, el Congreso de la República expidió la ley número 30.364 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, incluidos niños, niñas y adolescentes, que generó un dispositivo legal orientado a que los operadores de justicia optimizaran sus atribuciones en el marco de sus competencias a efecto que desde la perspectiva de determinados principios, entre ellos el de la debida diligencia e interés superior del niño, entre otros, y enfoques específicos como el enfoque generacional, dictara medidas de protección, medidas cautelares y las sanciones correspondientes en el contexto del proceso especial de tutela y el proceso penal que se derive de las denuncias correspondientes. La interpretación sistemática de esta norma, en concordancia con el decreto legislativo 1297, que es una norma que está dirigida a las situaciones de niños en situación de riesgo y desprotección familiar, vuelvo a repetir, la interpretación de la 30.364 con este decreto legislativo 1297 y el decreto legislativo 1348 que ha regulado el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, entre otras normas, nos permiten inferir razonadamente que si bien no existe en el Perú una ley general interinstitucional para asegurar el acceso a la justicia de niñas, niños y adolescentes víctimas y testigos de violencia en los mismos términos que plantean los solicitantes, en la práctica sí se cuenta legislativamente hablando con estándares mínimos que garantizan el derecho de acceso a la justicia de dicha población. El segundo eje central de la solicitud de los peticionantes es que en el Perú no se ha aprobado un protocolo general interinstitucional que asegure la participación judicial o administrativa de niños, niñas y adolescentes víctimas y o testigos de violencia a nivel nacional. Al respecto, vale indicar que con fecha agosto del año 2016, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial aprobó el protocolo de participación judicial del niño, niña y adolescente, el cual tiene como objeto establecer medidas adecuadas de carácter procesal que hagan posible la aplicación efectiva del derecho de todo niño y niña y adolescente a ser oído y expresar su opinión, resaltando que se trata de una opción y no de una obligación para aquellos. Ese derecho será efectivo en todo proceso que afecte a un niño, sea un divorcio, una tenencia, una infracción a la ley penal, una situación de abuso sexual, entre otros. Reconocemos que en tal contexto corresponde que las demás entidades del sistema de administración de justicia expidan un protocolo similar que en el marco de sus competencias a efecto de garantizar el derecho de las personas menores de edad, éstas sean oídas y expresen su opinión, promoviendo que aquellos guarden concordancia y armonía entre sí, es decir, los protocolos. Estamos seguros que la preocupación planteada por los solicitantes puede generar cambios normativos internos que optimicen el ejercicio del citado derecho por parte de los operadores del sistema de administración de justicia. Como lo ha señalado el señor procurador supranacional, estamos en la mejor disposición como Estado para generar puentes con la sociedad civil a efecto que esta solicitud sea realidad al más corto plazo. Al margen de lo indicado, corresponde señalar además que la propuesta normativa debe contemplar dispositivos que abarquen la etapa prejudicial, judicial y la ejecución de las sentencias a través del seguimiento a las víctimas y testigos para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos. El eje central número 3 de los peticionantes está relacionado a que la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público y el Poder Judicial han emitido protocolos por separado en el marco de la Ley 30.364, que es una ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, entre ellos niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, aquellos protocolos son limitados porque discrimitan a esta población por su condición de edad y género. Al respecto, señalaremos que si bien las citadas instituciones han desarrollado instrumentos normativos internos en el marco de la mencionada Ley para la Intención de su Población Objetivo, con fecha mayo del año 2019, se ha emitido el Decreto Supremo 12-2019-Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que genera el protocolo base de actuación conjunta en el ámbito de la actuación de la atención integral y protección frente a la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, entre ellos niños, niñas y adolescentes, el cual tiene como objeto fortalecer la actuación intersectorial a fin de asegurar el trabajo conjunto y la actuación integral de los servicios a favor de las mujeres y los integrantes del grupo familiar, como lo voy a repetir, población menor de edad, afectados por hechos de violencia. De esta forma, se articula el trabajo intersectorial e interdisciplinario de todas las víctimas, a favor de todas las víctimas, incluidos niños, niñas y adolescentes. Por otro lado, en julio del año 2018, se creó, como lo han señalado los solicitantes, el Sistema Especializado de Justicia para la Protección y Sanción de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, a través del Decreto Legislativo número 1328. El objetivo de esta norma es crear el Sistema Nacional Especializado de Justicia para la Protección y Sanción de la Violencia contra las Mujeres Integrantes del Grupo Familiar, vuelvo a repetir, entre ellos niños, niñas y adolescentes, para contar con un sistema integrado y especializado de justicia en dicha materia y en delitos sexuales en agravio de personas menores de edad. Este sistema tiene una competencia para el efecto del dictado de medidas de protección y medidas cautelares, así como para los trámites de los procesos afinales que se siguen por la comisión de determinados delitos. Al margen de lo ya señalado, me permito con ustedes, todavía tengo un tiempo, plantearles, comentarles respecto a las acciones afirmativas que desde el Ministerio Público de nuestro país se están dando para el efecto no sólo de reconocer, sino garantizar el ejercicio de los derechos de la población menor de edad. Entre ellos, en primer lugar, por resolución número 3963, esta se dictó en el marco de la vigencia de la ley 30.364, se aprobaron las siguientes herramientas de trabajo para la atención especializada y diferenciada de determinadas víctimas, entre ellos niños, niñas y adolescentes. Guía de procedimiento de entrevista única a víctimas en el marco de la ley 30.364 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar y a niños y adolescentes varones víctimas de violencia. Guía de valoración integral de lesiones corporales. Estos dos instrumentos de trabajo, herramientas de trabajo, se dictaron como un compromiso establecido por la ley 30.364 a efecto que el Ministerio Público fuera el ente rector que estandarizaba aquellas herramientas técnicas como pericias psicológicas, entrevistas únicas para todos los operadores de justicia en el país. Por otro lado, en estos cuatro últimos años se han instalado 40 salas de entrevista y 99 cámaras GESEL a nivel nacional para utilizar, optimizar la entrevista única como una técnica de investigación objeto de tomar la declaración de la manera más óptima a niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual y de otros tipos de violencia. Por otra parte, se han implementado unidades de asistencia y protección a víctimas y testigos descentralizadas a nivel nacional, las famosas UDAVIT, integradas por equipos interdisciplinarios conformados por abogados, psicólogos y trabajadores sociales para brindar atención, contención, orientación legal a personas mayores y menores de edad, víctimas y testigos de delitos que lo requieran. Estas unidades están a todo lo largo del país. Ese es un aspecto importante que me permito resaltar. Estas unidades UDAVIT cuentan con un registro único de víctimas y agresores. En ese momento, a este registro único de víctimas y agresores se le ha denominado RUBA por sus siglas, la cual constituye una herramienta para los operadores de justicia y para el sistema de atención y protección de niños, niñas, adolescentes, víctimas y también testigos que permitirá el registro de casos de violencia contra mujeres e integrantes del grupo familiar con precisión de la información de los datos de la víctima del agresor como la tipificación, causas y consecuencias de violencia, existencia de denuncias anteriores y otros datos. El RUBA, precisamente, es un instrumento que se ha generado con ocasión de la Ley 30.364 y que ha puesto en vigencia nuestra institución. Es un proyecto piloto que se ha iniciado en una zona bastante pobre del país, en el distrito de Huaycán, pero que estamos seguros que en muy corto plazo va a empezar a implementarse en todo el territorio nacional. El RUBA, pues, busca unificar la información proveniente de diferentes canales y denuncias y establecer una sola ruta eficaz, que es la preocupación precisamente de los solicitantes, para que los sectores involucrados en el tratamiento de este problema dispongan de acciones de prevención, atención, protección y reparación a favor de víctimas, así como para promover la persecución, sanción y reeducación de personas agresores. Este es un sistema interoperativo que conecta a todos los sistemas, a todos los actores del sistema de administración de justicia. Al margen del indicado, nosotros no solamente somos, como Ministerio Público, representantes de la actividad persecutoria del Estado, sino que también por un imperativo de nuestra ley orgánica, el artículo número uno, se establece que debemos que hacer trabajos de prevención en temas delictuales. Por esa razón, nuestra institución desde hace varios años ha generado el programa de prevención estratégica del delito, que tiene entre líneas de acción una relacionada a la atención de la población en entidades o instituciones educativas, que se denomina Fiscales Exolares, que es precisamente para trabajar este tema del abuso sexual desde una perspectiva de prevención. También tenemos otra línea de acción denominada Jones Líderes, trabajamos con adolescentes que están en una situación de riesgo y víctimas en situación de riesgo, para los efectos de darles orientación, formación, contención, en las situaciones que así se exijan. El programa de padres construyendo hijos de éxito es también otra tarea de prevención muy seria y se trabaja precisamente con los padres de esta población afectada o en situación de riesgo que requieran empoderarse en el conocimiento del tema y garantizar el ejercicio de los derechos de sus hijos. Tenemos un observatorio de la criminalidad del Ministerio Público que está trabajando el análisis de la data precisamente para que toda esta información que los solicitantes han mostrado se convierta en una información que sirva para una mejor gestión y toma de decisiones en el campo de las competencias del Ministerio Público. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo quiero… ¿No va a ser ninguna intervención? No. Muy bien. Relatora, para yo entonces al final… Sí, lo voy a hacer, pero no te entendí cuando tú dispongas. No, pero entonces le doy la palabra, comisionado. Gracias, muy buenos días. Muchas gracias a los representantes de la sociedad civil por haber traído este tema a nuestra atención y felicitamos a Iprodes por el trabajo que viene realizando y el seguimiento puntual a este tema. Y también quiero reconocer aquí la presencia del ilustre Estado del Perú y sobre todo el reconocimiento que han hecho del problema que nos plantean. Aprecio mucho que haya este reconocimiento de la existencia de una problemática de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes en el Perú y esta voluntad de diálogo para poder seguir trabajando el tema. Yo coincido con el procurador supranacional de que estos 15 minutos no son suficientes para abordar muchos detalles de la problemática, pero sí creemos que sirven de un primer paso o un paso adicional para que esta conversación continúe en Lima entre las autoridades, entre la sociedad civil y entre otras organizaciones de defensa de los derechos humanos que igualmente están preocupadas. La fiscal nos ha dado también información muy valiosa sobre leyes en vigor y sobre políticas de prevención que parecen fundamentales para seguir atendiendo esta problemática. Sin embargo, a mí me llama mucho la atención esta lámina que nos presentaron los solicitantes del aumento sensible de casos de denuncia de violación sexual, 25% en los últimos años, este aumento y sobre todo esa lámina y sobre todo de estas 28 mil denuncias, 83,4% fueron de niñas, adolescentes y mujeres. Esta es una cifra muy reveladora de que faltan esfuerzos adicionales, de que si bien hay leyes y planes, el problema pues está ganando, está ganando la partida a cualquier esfuerzo gubernamental o de la sociedad civil. No es suficiente tener leyes y programas si no tenemos esta aplicación efectiva en el terreno a los operadores de justicia. Y aquí lo que quisiera simplemente poner a la disposición de ambas partes, solicitante y Estado, son las posibilidades de cooperación técnica que pueda brindar la Comisión para operadores de justicia en materia de géneros y estándares aplicables a investigaciones de violencia contra mujeres y niños. Aquí hay una experiencia acumulada en la Comisión. Algo que me parece fundamental es que los operadores de justicia sean sensibilizados de leyes, programas y estándares internacionales. Los ejemplos que nos mostró Sofía García, de la manera en la cual los operadores de justicia hacen interrogatorios, pues simplemente demuestran una absoluta ignorancia sobre procedimientos que deben de ser diferenciados y sensibles a esta situación. Entonces, Presidenta, yo lo que quiero simplemente es hacer un llamado para que esta conversación continúe y poner a la disposición de las partes la cooperación que pueda brindar la Comisión. Gracias, Comisionado. La Relatora para Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, Soledad. Muchas gracias, Presidenta, con su venia. Buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por las informaciones recibidas. Ciertamente es muy importante esta audiencia para las niñas, niños y adolescentes en el Perú, como en la región, porque es lamentablemente un tema de alcance regional. Creo que junto con las informaciones recibidas es muy importante también hacer una reflexión sobre el origen, sobre la causa de este lamentable fenómeno, si se puede llamar así. En ese sentido, nuestra Convención de Belén do Pará expresa muy claramente que la violencia de género contra las mujeres hunde sus raíces en las asimetrías de las relaciones de poder entre mujeres y hombres. Eso se hace especialmente grave en los cuerpos de las mujeres, niñas y jóvenes. Y también plantea obligaciones reforzadas para los Estados precisamente por esas vulnerabilidades que se van sumando. Eso yo creo que el Estado lo tiene claro por sus esfuerzos y por sus propias manifestaciones en el día de la fecha. Sin embargo, creo que es muy importante ponerlo sobre la mesa porque efectivamente el sistema interamericano como las legislaciones nacionales cada vez más nos dan unas herramientas para actuar en esa materia con perspectiva de género. Sin embargo, también somos conscientes en la Comisión y en esa subrelatoría especial, como dijo la Presidenta, también para el mandato. Ese es un tema de mucha importancia por su vinculación con la salud, por su vinculación con el derecho a la educación, por su vinculación con el derecho a la educación género sensible y los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Por eso yo quisiera únicamente poner también sobre la mesa tres preocupaciones para escuchar información ampliada, siendo un fenómeno con unas raíces culturales tan profundas. ¿Cuáles son las medidas que se están tomando desde el Estado y los esfuerzos que haga la sociedad civil en ese sentido por asegurar una educación en derechos humanos con perspectiva de género, como dijo el Vicepresidente y comisionado Joel García, para los agentes del Poder Judicial, pero en general para la sociedad toda, porque este es un fenómeno social y cultural. Por otro lado, en cuanto a derechos sexuales y derechos reproductivos, también el mandato viene haciendo seguimiento de este tema en Perú y tenemos muchísima preocupación, por ejemplo, por este dato que solo en el año 2018 el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil ha reportado 28.187 recién nacidos cuyas madres tienen entre 9 y 17 años de edad. Eso nos habla de niñas que han tenido relaciones inconsentidas por no hablar de violencia, violaciones sexuales hasta un nivel de 28.000 niñas. Por tanto, quisiéramos saber más de cuáles son las medidas que se están tomando en esta materia y finalmente nos preocupa muchísimo la violencia en el ámbito escolar. Tuvimos también información del Ministerio de Educación a través de su portal CICEVE que se registraron entre septiembre del 2013 y junio de 2019 más de 4.000 casos de violencia sexual en las escuelas de los cuales 3.634 fueron niñas. Quisiéramos escuchar en especial también sobre esta materia en esta audiencia o posteriormente complementando información al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Soledad. Bien, yo voy a hacer una precisión de, bueno, algo ha señalado Soledad aparto de ese criterio del tema de la educación. Es el derecho a la educación. Es el derecho a la información que niñas, niños y adolescentes, particularmente en el caso de violencia sexual contra las niñas y las adolescentes, el tema de la educación es fundamental. ¿Por qué? Porque hay que preparar a la niñez, a la adolescencia, para prepararse para tener la suficiente información de lo que representa enfrentar el desarrollo de la sexualidad humana, el desarrollo de su sexualidad. O sea, hablamos de derechos sexuales y reproductivos para que una vez que inicia la vida sexual, no voy a entrar en la edad de inicio de vida sexual, que estén preparados para, con la información necesaria para ese conocimiento que es fundamental en la vida del ser humano. Esa es la dimensión física, pero también va junto con la dimensión emocional y social e incluso espiritual. Entonces, el detalle de tener un aseguramiento de la educación y de la formación para que los niños y niñas tengan esta fortaleza. Pero además, está el conocimiento para poder enfrentar la propia violencia, para poder estar preparado para la propia violencia. Cuando hablamos de embarazos de niñas de nueve años, sencillamente ahí de lo que hay es una violencia sexual contra las niñas. Una niña de nueve años o una niña de cuatro, de cinco, preparada para enfrentar esa violencia. Por eso, mi eje central es la importancia de la formación, de la información como un derecho humano. No hay ninguna justificación para señalar que en las escuelas no puede haber educación sexual. No hay una explicación. La justificación para esto es precisamente cifras tan brutales de miles de niñas. Eso es inconcebible. Si lo comparamos con los niños que estudian o con los niños que fracasan, estaríamos entonces en una posición de mucha confrontación. El tema de la necesidad de una articulación institucional para el trabajo de la atención, de la protección de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. En particular, este sistema de prevención que tiene que estar conectado con la institucionalidad de la defensa, pero también tiene que estar articulado con la institucionalidad de la exigibilidad del derecho. Lo que se nos ha señalado en este estudio de, no sé si apunté mal el número, 26 sentencias o 76, no recuerdo si apunté el número bien, en sentencias de la necesidad de protección de ese derecho. La exigibilidad de una respuesta de la justicia en el reconocimiento de ese derecho. Entonces, aquí el eje central o clave es esta articulación institucional para manejar el problema. Y a mí me gustaría que el eje mayor, el eje más fuerte, es el de la prevención. Porque luego que suceden los hechos, la destrucción de la vida y del proyecto de vida de esas niñas está acabado, sencillamente. Entonces, el contenido de las leyes, de los protocolos, me parece que es un punto importante, pero mayormente el punto importante en esta audiencia es lograr que respecto de esos avances que se han tenido, de esos logros que se tienen ya, se tenga inmediatamente una también articulación con las organizaciones que están representando, que luchan, que están allí presentes. Lo llevo muy de cerca, el monitoreo que se hace en materia de la protección de los derechos de niñas, niñas y adolescentes en el Perú. porque, y por eso voy a regresar ahí con una digresión, el tema del empoderamiento de las niñas a través de su educación es lo que permite y hacerlas partícipe de estas respuestas. Cuando los estados elaboran estas normas, estos planes, aquí se nos ha dicho, sí, hay un plan, pero el sector niñez o niñas está invisibilizado. en el propio concepto de mujer. O sea, igual toda la diferenciación que hay en la diferenciación de mujer, pero las niñas tienen una necesidad de un trato diferenciado, de un trato que efectivamente les reconozca los factores de vulnerabilidad por las que atraviesa en los distintos ciclos de la vida. Esa niña de cuatro años va a tener una situación de necesidad de protección reforzada y la niña de diez la tendrá igualmente, pero en otro contexto, con otras características. Yo agradezco muchísimo la información recibida porque nos da un panorama muy completo, pero también un panorama al que hay que atender, que es urgente atender. Cuando hablamos del interés superior del niño, no es un concepto etéreo, un principio, una guía. El interés superior del niño nos da la posibilidad de una interpretación específica de qué tiene que hacer la autoridad, qué tiene que hacer la institución para que ese derecho que estamos protegiendo efectivamente sea la consideración primordial que se toma para la decisión aplicable. Entonces, el comisionado Joel me uno a ese planteamiento. La Comisión Interamericana tiene una responsabilidad y un compromiso con esta temática y ofrecemos también toda la posibilidad de nuestra cooperación técnica. Y cierro con lo que ha representado, la importancia del tema en la comisión hoy. La comisión cuenta, ya lo estamos revisando en este periodo 174, cuenta con un informe. Un informe que ha sido trabajado precisamente con este enfoque de determinar la realidad de la problemática de la violencia en todas sus formas contra la mujer, pero con una especificidad para la violencia sexual contra las niñas. Es un documento que recoge precisamente todo lo que la comisión también ha planteado como estándares para indicarle a las organizaciones de sociedad civil, a las propias niñas, a quienes tenemos que empoderar de este informe para su propio conocimiento y su propia protección y al Estado. El conjunto de estándares que ya la comisión ha trabajado, lo que necesitamos hacer para su efectividad, para su eficacia y segura que será un instrumento muy importante en el desarrollo de las políticas públicas, en la elaboración de planes y programas que tienen un propósito dirigido precisamente a prevenir, pero también a proteger y poder defender los derechos. Voy a, solo para escucharles, darles los siete minutos nuevamente a ustedes, si con la presentación de la posición del Estado me gustaría escuchar de parte de los peticionarios los aspectos fundamentales en los que ustedes hoy ven la necesidad de esta interacción para el mejoramiento precisamente de lo que implican la aplicación o efectividad de los protocolos no solo con la perspectiva de género pero también con la perspectiva de la especial situación de la niñez o niñas, niñas, niños y adolescentes. Gracias. Para romper el ciclo intergeneracional de la violencia las organizaciones que estamos aquí más 20 organizaciones más de sociedad civil que trabajan en la defensa de derechos de niños y adolescentes hemos solicitado al Ministerio de la Mujer que se cuente con un plan de acción conjunto para prevenir y eliminar la violencia contra niñas, niños y adolescentes y que cuente con un presupuesto por resultado específico. Como dicen los niños y las niñas sin presupuesto no hay derechos. Niños, niños y adolescentes encuestados sienten que una forma de violencia contra ellos es que los servicios no sean amigables, no sean de calidad en los que los maltraten o sean precarios o de baja calidad o donde la víctima se encuentre con el victimario cuando vayan a declarar lo que les ha ocurrido. Honorables comisionados, comisionadas, la data que ustedes tienen allí fría y dura da cuenta de la enormidad del desafío del Estado peruano y lamentablemente del poco impacto o del impacto poco efectivo de las acciones positivas del Estado que hemos reconocido en la prevención de la violación sexual contra niñas, niñas y adolescentes. Es decir, reconocemos todos los esfuerzos, los programas, las políticas, los protocolos, pero lamentablemente todo eso tiene muy poco impacto, prácticamente un impacto nulo en la prevención de los actos de violencia sexual contra niñas, niñas y adolescentes. Sé que esta frase es muy dura, es radical, pero los datos están allí y nos dicen eso, más allá de que yo ahora lo diga con esas palabras o no. Evidentemente se requiere que el Estado tenga esa especificidad en las acciones respecto a las niñas, niñas y adolescentes. Por supuesto que muy bien que hayan políticas, programas, protocolos, presupuesto para prevenir la violencia contra la mujer, por supuesto que sí, pero hay que considerar de manera específica el tema relacionado con niñas, niños y adolescentes. Entonces, los programas, las políticas, los presupuestos, todo es muy importante, todo es muy importante, pero eso no tiene un correlato necesariamente con lo que sucede en la realidad. Mientras los operadores de justicia no concreten lo que aparece en los programas, en los protocolos, mientras la revisión de expedientes de informes médicos, psicológicos, de medicina legal, nos digan otra cosa, estamos fallando en algo y eso tenemos que resolverlo. Estamos totalmente convencidos, como lo ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y lo ha dicho ahora la redactora Soledad García, que hay que ir a las causas de todo esto, hay que identificar qué es lo que provoca esta tragedia en la que somos testigos cada día en nuestros países. Ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, luego de una visita de trabajo que tuvo en noviembre del año pasado, sostuvo que los programas educativos con perspectiva de género y diversidad sexual son indispensables para radicar los estereotipos negativos y discriminatorios, para combatir la discriminación y para proteger los derechos de todas las personas en particular de niños, niñas y adolescentes. En esa oportunidad también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le recordó al Estado peruano su obligación de adoptar medidas específicas para modificar los patrones socioculturales de conductas heteronormativas, incluyendo el diseño del programa de educación formales y no formales para contrarrestar prejuicios y costumbres y todo otro tipo de prácticas que se basen en la premisa de la inferioridad de las mujeres o de otros colectivos históricamente discriminados en razón de su diversidad sexual o identidad de género. Ese es un tema que vamos a tratar ahora en este periodo de sesiones en una audiencia posterior al mediodía de hoy, pero sí creemos que es muy importante tener claro esto y pensar claramente cómo resolvemos esta cuestión. saludamos y estamos seguros del compromiso o la disposición de muchos de los funcionarios y funcionarias peruanos pero que hay algo más que debe hacernos sentir totalmente insatisfechos con lo que está pasando y esta disposición que se ha señalado ahora, que se ha manifestado ahora de trabajar juntos para atender este drama, esta tragedia en nuestro país, tenemos que tomarla muy en serio. Agradecemos también el ofrecimiento de cooperación técnica creemos que va a ser muy importante comisionado Hernández y desde ya de sociedad civil encantados de poderes civiles. Muchas gracias. Al Estado. Muchas gracias, señora Presidenta. Unos breves comentarios a las consultas señaladas por la Comisión Interamericana y luego dar pase a la Ciudad de Lima. Respecto a la consulta sobre los estándares o que está tomando el Estado para asegurar una educación con perspectiva de género lo informamos en el periodo de sesiones de Sucre respecto a que la Corte Suprema de Justicia del Perú declaró infundada la demanda de acción popular interpuesta por un colectivo sobre el concepto de enfoque de género en el Currículo Nacional de Educación Básica. Con eso se cierra el ciclo o al menos esta acción y reafirma la importancia de tomar en consideración en el Currículum el enfoque de género y no como había sido distorsionado por acciones de sociedad civil. Adicionalmente también tuvimos en el periodo de sesiones de Sucre información muy valiosa sobre el portal CICB del Ministerio de Educación en la cual se hizo mención toda esta data e información que se tiene sobre registros de violencia. Podríamos también hacer por alguna precisión si ustedes lo solicitan y ya lo señalaron los solicitantes la audiencia que sigue sobre reforma judicial precisamente es importante porque implica un interés por parte del Estado de hacer una reforma en el Sistema Nacional de Justicia un sistema que originalmente se conoció los actos de corrupción y actos como el que se señaló respecto al juez Rosa Pariachi sobre el tema de la pena de una violación con una menor de edad y esto será informado en la siguiente audiencia no quiero quitar más tiempo a la representación del Poder Judicial en Lima y a las representantes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para que en el tiempo por favor puedan hacer unos comentarios sobre la importancia importante trabajo que realizan muy buenos días con todas y con todos bueno he escuchado atentamente la información que ha planteado las organizaciones de la sociedad civil y la información también que desde el Estado podemos brindar al respecto en cuanto al Poder Judicial ya lo señaló la doctora Figueroa hay algún protocolo vinculado a la atención específica de los derechos de los niños las niñas y los adolescentes que se encuentran en procesos judiciales el más integral probablemente es el del 2016 al que la doctora hizo referencia hay uno posterior del 2018 que es el protocolo para la protección de datos imagen e integridad en el proceso penal para niños niñas y adolescentes que aborda un tema álgido que es precisamente cómo se protege la privacidad la intimidad la imagen de los niños las niñas y adolescentes involucrados en procesos judiciales y hay allí enunciados y mandatos para el servidor judicial magistrados y magistradas que como ustedes señalan también lamentablemente no se llega a cumplir a cabalidad por todos y cada uno de los servidores y servidoras judiciales probablemente por estos elementos que se mencionaron también desde la sociedad civil que es la perspectiva machista paternalista autocéntrica a veces que tenemos algunos servidores y servidoras cuando actuamos en el servicio de justicia no obstante también es verdad que los representantes del poder judicial y en realidad de las entidades del sistema de justicia venimos haciendo esfuerzos importantes para llegar con estos instrumentos que tienen estándares y principios y enfoques protectores intuitivos a más servidores y servidoras del sistema de justicia probablemente el esfuerzo todavía no sea el suficiente para que cada juez cada jueza cada policía cada fiscal que entre en contacto con un niño como una niña o adolescente al momento de abordar una problemática que lo afecta y que lo involucre en el sistema de justicia conozca a cabalidad se desprenda de esta perspectiva machista paternalista y logre actuar con efectividad estos instrumentos esa es una tarea mayor sin quitarle mérito a la la emisión de las propias normas y los protocolos que también suponen un esfuerzo importante porque no es fácil lograrlo toma bastante tiempo bastante debate pero entendemos claramente que el reto mayor está en el terreno y aunque los esfuerzos se vienen haciendo ya hace varios años en el marco de la ley 364 como se ha mencionado fue un hito importante pero no ha sido el único en materia de niños niñas y adolescentes tenemos también marcos especiales incluso más antiguos también el esfuerzo es ahí y nosotros saludamos por eso la posibilidad que se nos plantea de que se nos apoye con la cooperación técnica que se está planteando desde la comisión ¿no es cierto? hay experiencias sobre cómo se han podido resolver estos problemas de poca aplicación de estos protocolos estos mandatos en el terreno con operadores y operadoras del sistema de justicia si esa experiencia si esas lecciones aprendidas pueden llegar a nosotros y darnos herramientas para hacerlo de la mejor manera y tener mejores resultados que los que actualmente venimos teniendo yo creo que van a hacer una labor fundamental desde el Poder Judicial lo venimos haciendo y lo hacemos no de manera individual cada vez que trabajamos estos protocolos y estas normas usualmente lo hacemos de manera articulada a la hora de aplicarlo y eso es común ustedes van a poder identificar en el trabajo del Poder Judicial del Ministerio de la Mujer de la Policía Nacional que cuando se dirige a abordar la aplicación de estas normas y dar cuenta de qué se trata y cómo se aplica usualmente el público es interinstitucional ¿no? ese es un esfuerzo que nosotros hacemos que todos aquí en el Estado peruano hacemos porque ya hemos aprendido que las normas se tienen que aprender en conjunto porque todas las vamos a aplicar de manera conjunta y es muchísimas gracias por favor continúen los representantes de la Dirección General de Niños, Niñas y Adolescentes del Ministerio de la Mujer Buenos días a todas y a todos efectivamente como se ha venido ya planteando alguna de las interrogantes de las interrogantes respecto a la sociedad civil hemos estado atentas a los cuestionamientos que se ha hecho acerca de las alternas del Estado peruano sin embargo también tenemos que tener en cuenta de que efectivamente como se ha mencionado hoy día el tema de la violencia frente a niñas niños y adolescentes no solamente es un problema de leyes las leyes se han dado hemos tenido avances significativos en el marco normativo que ya han sido mencionados con los que nos han precedido pero también este es un problema más estructural es un problema que tiene que ver con un problema social que ya hemos identificado esto hace algún tiempo pero esto significa cambiar percepciones que se tienen acerca de la niñez y la adolescencia estas percepciones que se han ido dando de generación en generación y ello se ha llevado a plantear por ejemplo en el plan nacional de acción por la infancia y la adolescencia que va con un periodo horizonte 2021 tenemos dos resultados esperados que es el resultado 20 tiene que ver con la violencia en el ámbito educativo y familiar y el resultado esperado 21 que tiene que ver con la violencia sexual en niños y adolescentes se ha tomado como prioridad tener estos dos resultados unificarlo porque el tema de la violencia no se tiene que ver por separado el tema de la violencia hacia niños adolescentes si es una violencia física psicológica sexual daña igualmente significativamente en el desarrollo integral de la persona del niño niñez adolescente por lo tanto tenemos un espacio que en los cuales forman parte también los representantes de la sociedad civil que están en estos momentos representando en Ecuador forman parte de este espacio que es un espacio que se ha unificado y tenemos también una propuesta de plan de acción que está orientado para la prevención de la violencia y que lo estamos trabajando actualmente ya hemos tenido una presentación sobre este plan y este plan va a ser validado a nivel regional tenemos ya un periodo va a ser de 2020 al 2030 este plan de acción frente a la violencia específicamente de niños y niñas adolescentes pero también cabe resaltar algo muy especial que se ha tenido en cuenta y es que las leyes no solamente deben ser dadas desde una perspectiva del enfoque de la adultez ¿no? el enfoque del adulto ¿no? desde el ámbito de la participación también de las niñas y niñas adolescentes y es algo que hemos venido trabajándolo especialmente tenemos espacios como los consejos consultivos de niños y niñas adolescentes en el país que a medio de octubre suman unos 544 sabemos que son pocos aún pero nuestra orientación va a que sigan participando niños y niñas adolescentes y más aún en la participación política en políticas que afectan su integridad su desarrollo a su desarrollo integral ¿no? por ello queremos nosotros que todos ellos los niños y niñas adolescentes en este caso su participación no solamente sea en el ámbito administrativo de acceso a la justicia sino en todos los ámbitos ¿no? en ello radica la importancia de saber que los niños y niñas adolescentes son sujetos de derechos son sujetos activos en el proceso de su propia protección frente a la violencia contra niños y niñas adolescentes gracias muchísimas gracias realmente nuestro agradecimiento también por la posibilidad de escucharles a ustedes directamente a través de estos medios la verdad muy satisfecho por los datos la información que pudieran ustedes proporcionar para ampliar para tener todos los datos de manera escrita sería muy útil para nosotros muchísimas gracias y damos por terminada esta audiencia como seguimos gracias